Hola, bienvenidos una vez más a ArmigaTV, les saluda Soy Larrincón y les cuento que Blizzard permitirá a sus usuarios volver a jugar el clásico juego Diablo II, esta vez en consolas y PC a finales de este año. Además del juego original, la versión remasterizada implica también la expansión Lore of Destruction. Con gráficos actualizados diseñados para aprovechar las tecnologías modernas de renderizado e iluminación, el estudio modernizó los 27 minutos de las cinemáticas del juego, toma por toma. Los fanáticos de Diablo II podrán jugar la historia de 5 actos del juego con hasta otras 7 personas. El juego ya está disponible para preordenar por $30 con aplicaciones abiertas para su próxima alfa técnica. No me despido, pero antes me gustaría invitarlos a que nos siguieran en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube y Facebook Watch como HormigaTV, en Twitter e Instagram como HormigaDigital y en Soundcloud como HormigaRadio. Gracias por su atención, nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!